Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hace unos cuantos vídeos atrás hice la instalación de una taza de baño acá en la casa y recuerdo que a esa taza de baño le instalé un bidet inteligente o lo que es lo mismo, un bidet japonés. Justamente esta es la taza de baño a la que me estoy refiriendo y también... ¡Wow! ¿Qué es lo que hay aquí? Disculpenme por eso, es que estamos en el baño. Este es el bidet del cual hablé en ese momento. Recuerdo que en ese vídeo no mostré la instalación del bidet pero también recuerdo que te dije que si quería saber cómo instalar un bidet como este me lo dejaras en los comentarios ¿Y qué crees? Esos comentarios llegaron. Es por ese motivo que estoy hoy de acá frente a semejante caja porque compramos un baño inteligente japonés. Así que si este tema te parece interesante entonces quédate porque hoy te voy a enseñar cómo instalar esta cosa de acá. Después de la intro... ¡Comenzamos! Para poder hacer la instalación de nuestra taza de baño tenemos que retirar esta de acá pero eso lo vamos a hacer de manera muy sencilla ya que solamente la sujetan dos tornillos uno a cada lado y otra cosa que también tenemos que desconectar es la tubería de agua con eso ya lo tendríamos listo y para eso lo único que vamos a estar necesitando son dos pinzas no vamos a necesitar nada más ya las tengo por aquí ¡Suscríbete! Pesa bastante Ahora lo que vamos a estar haciendo es limpiando la junta vieja que tiene nada de eso puede quedar aquí igual también la junta de cera todo eso lo vamos a estar limpiando para eso te recomiendo que uses guantes ya que eso yo por lo cual no quiero tocarlo como pudiste ver fue extremadamente sencillo hacer esta limpieza de acá los tornillos están bien y todo quedó bien limpio esto lo tengo que hacer porque la nueva junta de cera no puede tener nada sucio y para cuando hagamos la instalación de la taza quede perfecto ahora que toda esa parte está terminada es el momento de sacar nuestra caja el protagonista de este video pero antes me gustaría pedirte algo déjame acercarme un poco para que sea algo más personal si te está gustando este video me gustaría que me regalaras un buen like que eso me ayuda muchísimo a crecer aquí en YouTube y si todavía no lo has hecho considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube obviamente ya habíamos visto esta taza antes de comprarla pero lo habíamos visto por internet pero ahora que la tengo alante la verdad que luce increíble es una verdadera maravilla algo también a destacar es que viene con todos sus accesorios por acá podemos encontrar lo vamos a ver ahora estos son todos los tornillos que vamos a estar necesitando esta de acá es la junta de cera que vamos a usar en el momento de su instalación por acá también viene un manual y esto de aquí vamos a ver qué es tengo curiosidad por ver qué es esto un mando a distancia esta gente de verdad que sí es tan loco tú sabes lo que poner un mando a distancia un baño inteligente japonés bueno vamos a seguir que estoy loco por instalarla todo esto iba muy bien ayer hasta que me di cuenta que los desrajes que traía en este baño japonés no tenían nada que ver con los desrajes que tengo aquí en la casa y sí me escuchaste bien eso fue el día de ayer o bueno la noche de ayer qué bueno que tenemos otro baño en casa si no esto hubiera sido un problema a ver para que me entiendan esta es la tubería que trajo el baño o bueno el latiguillo y como puedes ver es mucho más gordo que la tubería que tengo yo aquí en casa es por eso que me tocó venir a esta tienda de acá la cual muchos de ustedes han visto en alguno de mis vídeos ya estando dentro de la tienda justo en esta sesión pude encontrar los coplings para que ahora sí las mangueras me sirvieran y de esa forma por fin poner a funcionar nuestro baño japonés algo más que me tocó comprar fueron estos adhesivos de acá los cuales voy a estar necesitando en el momento de la instalación pero de eso te voy a estar hablando un poquitico más tarde ok ahora que tenemos todo lo que compramos ahora sí estamos listos para terminar con esta instalación vamos a darle hay una sorpresita más que me está borrando otra taza que no tenía ni idea de que hubieran tazas así esta taza no se fija con tornillos o sea esta taza para eso te lo voy a explicar más adelante utilizando la cinta métrica un marcador para piso y este nivel de acá el cual lo estaré utilizando como regla voy a sacar el centro de mi desagüe enseguida vas a saber para qué como te dije antes esta taza no lleva tornillos esta taza va pegada al suelo solamente va con la presión del peso de ella y aparte con un pegamento de cristal el cual ya compramos antes ahora tengo que hacer exactamente la misma cruz en la taza para a la hora de montarla que todas las puntas me coincidan y la taza me quede justo al centro con un poco de ayuda entre mi esposo y yo pudimos voltear la taza ahora eso sí lo hicimos con sumo cuidado para evitar dañarla de la misma forma que antes saqué el centro de la taza y esta vez hice estas marcas para que me coincidan con los dibujos que ya tengo hecho en el piso así la taza me va a quedar justo al centro ah y no te preocupes por estas marcas como te dije antes lo hice con un marcador para cerámica el cual es súper sencillo a la hora de limpiarlo después de haber hecho todas las marcas en la taza para saber cuál es el centro de la taza es el momento de colocar la junta de cera esta junta de cera la incluyó el propio fabricante de esta taza pero igual la puedes encontrar en tiendas como hondip o low o en cualquier tienda de bricolaje que quede cerca en tu ciudad la forma de instalarla es súper sencilla esta junta de goma de acá siempre va a ir hacia arriba pero esto es lo que va a ir directamente en el tragante la cera es la que va a quedar aquí arriba esto ahora mismo viene sellado con este plástico que viene acá y la cera la vamos a poder ver aquí ahora es súper 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 importante colocar la junta de cera ya que si no vamos a tener fuga esto parece goma pero no es es una cera y esta cera va a ir así la forma de colocarlo es así aquí le damos unos golpecitos y ya eso de ahí no se va a mover ahora cuando volteemos la taza como tenemos los puntos hechos la taza nos va a quedar al centro se la vamos a presionar fuerte para que la cera se expanda aquí y haga una junta hermética que no va a dejar que se segue y esta boquilla de acá que si es goma va a quedar dentro del tragante vamos a hacer algo que me sorprendió muchísimo esta taza es que no tiene tornillo si como me estás oyendo no va a ir con tornillo fijada al suelo el fabricante dice que esta taza va a ir pegada al suelo y eso lo vamos a hacer con un adhesivo para cristal eso es lo que el fabricante incluye en sus instrucciones de instalación yo en mi caso compré este de la marca Gorilla tú puedes comprar cualquiera y lo que sí es muy importante que te fije es que pegue vidrio este pega varias cosas incluyendo el vidrio así que me va a servir ahora voy a aplicarle el adhesivo por todo el borde de la taza y después de eso es que voy a dar vuelta a la taza una cosa muy importante también es que le voy a dar un tiempo a la taza de secado este adhesivo en concreto dice que viene secando en unas dos horas así que mínimo en dos horas no voy a estar usando esta taza para que el adhesivo haga su trabajo para aplicar el adhesivo lo voy a hacer muy fácil con esta pistola y le voy a ir echando por el borde voy a ser bastante generoso a la hora de aplicarlo ya que quiero que esto quede bien pegado al suelo esta vez volví a necesitar algo de ayuda de mi esposa para ahora sí dejar la taza justo donde va a ir acá tuvo que salir súper rápido para tratar de no ensuciar el suelo ahora hay que hacerle presión hacia abajo para que la acera se expanda y cree la junta que hay y que tú crees cuál es la mejor presión que le puedo hacer haciéndolo así no un delito fue súper sencillo instalar este baño japonés y la verdad es que no me vas a negar que ahora luce increíble aunque sé que todavía no termino ya que me faltan todas las conexiones me estoy muy contento con el resultado que tengo hasta ahora la verdad es que sí tuve que hacer bastante fuerza para que la taza quedara donde iba ya que las ceras estas son duras y tienes que hacerle mucha fuerza para que la cera se expanda y el sello quede perfectamente hecho ahora lo que voy a hacer es estar instalando lo que es la parte del agua para eso traje estas uniones de acá que este viene siendo un reducido bueno viene siendo no es un reducido de 3 octavos de pulgada a 3 cuartos de pulgada es este que tengo por acá este es el que me va a servir para poder tener la medida que trae el latiguillo que trae la taza ya que la medida que tengo en mi casa es esta que tengo acá y la del latiguillo es esta otra así que con este lo voy a poder lograr y para unir este con la llave que tengo aquí en casa traje esta otra unión que tengo por acá este es de 3 octavos a 3 octavos ya que la llave tiene 3 octavos y aquí también hay 3 octavos de pulgada es este que tengo por acá incluso viene con las juntas que necesito esto lo vamos a armar súper fácil siempre que voy a hacer una instalación nueva de plomería me aseguro de utilizar junta de amianto haciéndolo de esta forma jamás voy a tener ninguna fuga en las uniones con unas cuantas vueltas encima de la rosca va a ser más que suficiente para no tener ninguna fuga después de eso es el momento de conectar las uniones ahora eso sí me aseguro de conectarle la junta de goma que trajo la propia unión utilizando exactamente las mismas dos pinzas que usé al principio de este video va a ser más que suficiente para apretar estas uniones luego de eso solo me quedaba conectar el reducido para ahora sí poder conectar la manguera de mi nuevo año japonés también me aseguro de apretarlo todo súper bien utilizando ¿qué crees? las mismas pinzas que vengo usando todo este video como pudiste ver fue extremadamente sencillo hacer esas uniones y lo único que necesité fueron los cómplices que te enseñé antes entonces llegado a este punto sí era el momento ya de comenzar a retirar todo el plástico de protección que traía este baño para ahora sí poder ver bien esta belleza de baño que teníamos enfrente luego de retirar toda la protección solo faltaba quitar esta pegatina de acá la cual te indica dónde está el sensor de este baño bueno ahora después de todo eso es el momento de hacer todas las conexiones a ver si por fin esto funciona muy bien y luego de eso lo único que nos falta es abrir la llave del agua y si todo está bien esto va a quedar de maravilla eso va a ser muy sencillo porque esta es una llave de ojo y solamente vamos a hacer esto ha pasado poco más de 24 horas el pegamento que pusimos en nuestro baño está totalmente seco y la verdad es que nuestra taza se siente super firme así que si esa parte está lista es el momento de aplicar la junta a nuestra taza esta junta nos va a servir para terminar de sellar acá y también dar un mejor acabado entre la taza y el suelo y para hacer esa junta voy a estar aplicando este otro sellador que ya tengo por acá la aplicación de este va a ser igual que la anterior o sea voy a estar utilizando la misma pistola pero con este solamente tenemos que esperar 20 minutos y ya va a estar listo la verdad es que aplicar este sellador de acá es súper sencillo no necesitas ninguna técnica especial ni nada que se le parezca después de eso solo tenemos que limpiar todo el excedente ahora eso sí la mejor forma de limpiar todo esto es con agua el agua aparte de limpiar va a hacer que quede un acabado impresionante en toda nuestra junta ay por herramienta ni te preocupes esto lo haremos con nuestros propios dedos después de eso ya lo tendríamos como te dije antes el resultado es impresionante como pudiste ver fue extremadamente sencillo aplicar esta junta de acá y apenas tardará 20 minutos y estará completamente seca si ya sé que al principio de este video te mostré un mando a distancia bueno de hecho no se me ha olvidado justo lo tengo por aquí pero antes de instalar esta cosa de acá hablemos que hace tan especial estos baños de acá también porque necesitan corriente una de las primeras cosas que hace este baño cuando nosotros entramos destapar la tapa y eso lo hace automáticamente solo y eso lo hace gracias a su sensor ese es uno de los tantos motivos por el cual necesita corriente eléctrica y como te digo ese es uno porque hay muchos más lo primero y más evidente es que su función principal es que es un bidet y por si alguno de ustedes están un poco perdidos que es un bidet estos chorritos de acá que salen y te limpian bueno ahí ahí te lo limpia al 100 también por si estás algo preocupado el bidet después que te limpia y te deje mojado eso con este tipo de baño no va a pasar no va a pasar porque este baño también incluye un secador sí así como lo estás oyendo para eso te lo voy a enseñar ahora mismo pero para que funcione tenemos que hacerle un pequeño engaño acá hay otro sensor que fue el que le quitamos la pegatina antes y para que funcione tengo que hacerle presión porque él se activa en el momento de que tú te sientas ok entonces voy a hacerle presión simular que estamos sentados y te voy a enseñar el secador para ello tengo este pedacito de papel sanitario acá al hacerle presión ya la tapa se activa ok o bueno el baño vamos a activar el secador con el mando a distancia y por ahí esa puertecita que se abrió es el secador y mira si echa aire y bastante o sea que no te vas a tener que preocupar porque aquello te quede mojado otra cosa que le encuentro súper útil a este tipo de baño es que tiene calentador sí calentador lo mismo en el asiento para estos días fríos que está haciendo por lo menos acá donde yo vivo también tiene calentador en el agua y tú puedes regular todo eso tú puedes regular la temperatura que vas a querer lo mismo en el agua que en el asiento así que frío no vas a pasar aquí tampoco algo más que tiene este baño es que tiene posiciones intercambiables bueno tú me vas a decir ¿qué es eso? bueno las posiciones intercambiables son las posiciones del chorro de agua que sale a la hora de limpiarte y eso tú lo puedes regular por el mando a distancia voy a hacer una prueba para tratar de enseñarte el chorro porque como te estoy diciendo solamente se activa en el momento de que tú te sientas acá pero bueno una vez más mira con solo tocarlo ya se activó pero una vez más vamos a engañar la taza y vamos a decirle que saca el chorro de agua quiero hacer esto con mucho cuidado porque te quiero mostrar cómo sale el chorro de agua vamos a una vez más a engañar la taza por aquí por el mando a distancia que es por donde controlamos todo vamos a decirle que saque el chorro de agua aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene el chorro de agua mire vamos a ver vamos a ver wow quiero hacer esta prueba de acá para que vieras cómo salía el chorro de agua y la verdad es que tiene tremenda presión incluso mojó la pared mía que tiene enfrente así que ten cuidado porque esto sale con bastante presión otro de los sensores que tiene este baño es uno que está precisamente aquí abajo y este nos va a servir para por ejemplo nosotros los hombres cuando vamos a hacer nuestras necesidades venimos al baño y lo correcto es que levantemos la tapa para eso nos tenemos que echar con este baño nos vamos a olvidar de eso solamente tenemos que pasar el pie por aquí adelante y el baño va a hacer solo este trabajo por nosotros ah cuando terminemos de nuestra cuestión volvemos a pasar el pie enfrente del sensor y el baño se va a descargar no te digo si esta gente pensaron en todo también vamos a contar aquí a este lado de la taza con un panel el cual nos va a servir aquí este va a ser para el chorro del bidet este va a ser más bien para las mujeres acá vamos a tener el secador acá vamos a tener el stock como para pararlo acá lo vamos a poder descargar o sea que este panel lo vamos a tener también si no tenemos el mando y se haya quedado por ahí ah y la tapa siempre se va a bajar sola cuando no lo estemos usando y creo que este es un buen momento para entrar al mando a distancia la verdad es que esta gente no nos lo pudieron dejar más sencillo el mando trae un soporte el cual lo vamos a poder retirar y también traen unos tapes de doble cara o sea unos adhesivos el cual lo vamos a poder estar pegando también si tú lo quieres fijar con tornillo trae acá lo que son dos orificios que le vas a poder tornillo honestamente yo esto lo veo innecesario en mi caso si tú lo quieres hacer con tornillo acá están las opciones yo solamente lo voy a poner aquí voy a medir te voy a quitar el tape y el mando se va a quedar aquí no es un tape solamente le tengo que hacer un poco de presión ahora el mando voy a tener justo enfrente de donde lo necesito por si te interesa más información sobre este baño o solamente quieres curiosear un poco te voy a dejar el enlace por aquí abajo para que le eches un vistazo ahí vas a poder saber lo que es el precio y todos los detalles en la descripción de este producto ahora que estamos en esto me gustaría hacerte una pregunta ¿sabes qué es lo mejor de terminar un video como este? es que ya estoy a punto de comenzar el otro así que te pido que si te gustó este video me regales un buen like eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube y si todavía no lo has hecho considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo en YouTube también te voy a dejar por aquí al ladito o por aquí algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echarle algún vistazo suerte y te veo en el próximo video adiós ¡Gracias!